Muy bien gente, vamos a ir a ver los nuevos camuflajes para el arma Y de una vez la nueva pistola, ¿no? Sí, de una nueva pistola Aunque la pistola, bueno, para mí la pistola sí, no No está tan chida No está muy bien, ajá, no está tan chida Esa es una pistola normal Mira qué tal de Hell Buffalo, güey, se ve bien padre, ¿no? Sí No, y el color Mátenle los de Muy bien, vamos Bueno, pues Ahí está Ah, que me está pegando lag el juego Ahí está Bueno, la nueva arma es esta Ahorita la probamos Y ahora le he posicionado las mejoras Lo que veo raro es que esta arma no tiene nuevo camuflaje Eso sí, no le vi nada Ah, padre Ahí está El camuflaje es este Yo le puse aquí a mi arma A mi pistola calibre 50 Es este Es que se lo hace ver muy bien, ¿eh? En estas no se puede Tampoco en esta Ni en esta Aquí sí, en esta sí Como ven, esta ya la tengo editada Con este camuflaje que es el nuevo Que se mira muy bien Vale, creo que es 50 mil Ah, 30 mil, no me acuerdo bien Yo creo que la que queda mejor es esta Esta arma La carabina Yo creo que es La mejor Bueno, la AK-47 también Se puede Esta queda bien narco, güey Eso tampoco Bueno, en fin Güey, vamos a probarla A ver Ah, ¿dónde está? Aquí está Ya la tengo mejor al 100 Te espero aquí afuera, güey ¿Tienes la vida al 100? No La tengo a la mitad Ah, ¿te la puedes recuperar? Vamos a probar el arma, güey A ver qué rápido mata Bueno, así te voy a dar, güey Madre mía A ver Soy blanco, soy blanco Espérate, espérate En el gorro, en el gorro, en el gorro Es que en el gorro va a ser de un balazo, güey A ver, en el cuerpo, así Y ahorita que voy a desaparecer una más y ya A ver Es rápido, eh Mata muy rápido Bueno, ahorita porque tienes la vida a la mitad A ver, que voy a desaparecer Sería Sería probar con el También con el Espérate que me compro Me compro el ¿Cuál? El chaleco Antibales, el pesado Para ver cómo mata A ver, ponte lo, ponte lo Espérate Para ver si mata rápido Vale Así se ven los camuflajes ya Puesto Vamos, ya Ahí sí estoy Ah, vale, vale, vale Ya Así ya está A ver Vamos a ver Una O sea, aquí fueron dos balas Y miren cuánto bajó Otras dos balas Sí, bajó mucho Ocupas con unas 10 balas 11 balas Obviamente pues es al instante Ok Está muy bien, güey, me gustó mucho Sí, mata muy rápido La verdad es que no me había dado cuenta Algo más que quieras añadir, güey No, pero la verdad no me había dado cuenta Que mataba rápido esta arma La verdad está bien ¿Cuánto vale? Creo que 30 mil Sí La verdad no está muy cara Para lo que El arma sí no está muy cara Vamos, güey, maneja, maneja, maneja No, 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 no